Estos espacios se llaman guanas. Guanas. Lo que está ahí adentro, allá, es la nariz. Y lo que está aquí, es la faringe. ¿Qué parte de la faringe estaría aquí? La nasofaringe. Entonces, la nariz se comunica con la nasofaringe a través de esos espacios que se llaman guanas. Tienen límites. El límite medial de la guana es este hueso que está aquí, que se llama bómer. Bómer. El piso de esto es la lámina horizontal del hueso palatino. La pared lateral es la lámina interna del hueso, la lámina terigoidea interna del hueso esfenoides. Y el techo de esto es el cuerpo del esfenoides. La pared lateral es la lámina terigoidea interna del hueso esfenoides. Y el techo es el cuerpo del esfenoides. La lámina terigoidea interna. La lámina terigoidea interna lleva a P al principio. ¿Peterida y a B? ¿Cómo anda, doctora? Así es. Entonces, este espacio que está aquí, esto que le buge aquí son mocos, miren. En la nariz. Y esto es la nasofaringe. Entonces, viene usted, anda con gripe aquí y se le viene un pollo, ¿va? ¿Qué hace? No lo puede echar. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hace? Se lo traga. Se lo traga. Cobanas, tengame ahí. El techo de esto es el cuerpo del esfenoides. Entonces, esto son las coanas. Miren, si nosotros miramos aquí, ese espacio que se mira ahí, miren, este espacio donde metí la pinza, eso son las coanas. Ese espacio que se mira ahí son las coanas. Y eso entonces permite que pase el pollo por ahí. Pues bueno, una vez que ya llegamos a este espacio que está aquí, que se llama la nasofaringe, ya lo voy a poner por ahí, que se llama la nasofaringe, ¿qué es esto? Hay una estructura donde voy a meter mi pinza aquí, ¿oh? Ahí, miren. Que se llama trompa de eustaquio. Si usted quiere tener más caché, trompa faringo-timpánica. La trompa de eustaquio comunica a la nasofaringe con el oído medio. De esa manera entonces, cuando usted ve en el bus, con los libros cerrados, llega un momento en que usted siente que su capacidad auditiva disminuyó y que escucha menos lo que hemos viajado en bus. Cuando usted abre la boca, o hace esto, se abre y inmediatamente vuelve a recuperar otra vez su nivel auditivo. ¿Qué sucede ahí? El aire pasa de la trompa faringo-timpánica al oído medio y entonces evita que los huesecillos del oído vibren o vibran poco. Entonces, disminuye su capacidad. Cuando abre la boca, la trompa de eustaquio se abre y sale el aire y entonces la capacidad auditiva se vuelve a aumentar. De eso se explica cuando usted sucede eso. Entonces, pero esto que está aquí no es la trompa, sino que es la apertura de la trompa de eustaquio. La apertura de la trompa de eustaquio. Al igual aquí, miren. Esta es la apertura de la trompa nada más. La trompa es el agujero que va para allá, ¿verdad? Pero esta solo es la apertura de la trompa. Tiene aquí un rodete. Le voy a poner nombre a ese rodete. Si esta es mi trompa y este es abultamiento de mi rodete, se llama rodete tubárico o toros tubaros. Como usted le quiera llamar. Igual aquí. Este es toros tubaros y esta es la apertura de la trompa. O rodete tubárico es esto. ¿Me di a entender ahí? No. Imagino y mira. Esta es la apertura de la trompa y este abultamiento que está aquí se llama toros tubaros o rodete tubárico. Bueno, voy aquí, miren. Esta es la apertura de la trompa y esto que está acá arriba, miren esto, es el toros tubaros o rodete tubaros. ¿Lo vio? ¿Lo vio, Omar? Aquí no se ve. Mire ahí, ve. Esta es la apertura de la trompa. Este es el rodete tubaros o toros tubaros. Hoy sí. ¿El del 80? No, el del 80. Sí, el es. El es, ¿no? ¿Usted es del 80? Eric sí, el 84. No lo podía creer, Eric. Tuve que volverle a revisar el examen yo. Cuando miré la duda de él, dije, me equivoqué. Pero no, sí es cierto. Nadie creía en él, miren. ¿Solo yo? Bueno. Sí. ¿Mande? Entonces ya tengo que este es el rodete tubárico o toros tubaros. Y esto sí sería la trompa, hacia adentro. Y esta sería la apertura. Pues ese rodete tubárico tiene dos pliegues. Mire, uno que va para abajo y otro que va para aquí. Esto es el techo de la boca. Esto es paladar duro y esto es paladar blando. Y esta sería la úvula del paladar o campanilla. No le voy a poner campanilla en el examen. Le digo campanilla para que usted entienda que es la úvula del paladar. ¿Ya vino Diego? Bueno. Entonces, el paladar duro y el paladar blando, ahí hay dos pliegues. Aquí hay uno, miren. Y aquí está el otro. Le voy a poner nombre a este pliegue. Este pliegue se llama pliegue salpingo palatino. Y este se llama pliegue salpingo faringio. Pliegue salpingo palatino y el pliegue salpingo faringio. Y esto que está atrás en la nasofaringe se llama receso faringio. Receso faringio, pliegue salpingo faringio, pliegue salpingo palatino. Y esta se llama amígdala faringia. ¿Cuál? Esta. Amígdala faringia. Voy aquí. Rodete tubárico o toros tubarus. Apertura de la trompa. Pliegue salpingo palatino. Y pliegue salpingo faringia. Receso faringio y amígdala faringia. Voy para acá. Este sería el rodete tubárico o toros tubarus. Pliegue salpingo palatino porque este es el paladar blando. Entonces pliegue salpingo palatino y esta pliegue salpingo faringia. Faringia, receso faringio y amígdala faringia. Estamos bien hasta ahí. Aliso. A ver. A ver doctora que tanto platica. Venga explíqueme esto que le acabo de explicar. ¿Ven? ¿Ya que tanto lo está platicando ahí? Explíqueme esto que le acabo de decir. No. Claro, como ya va a decir, tengan plástica. Vale.